Muy interesante que todo el mundo nos hicimos pruebas ese día, entonces el público... ¿Cómo viste la cara de mis mujeres cuando te dieron el ramo de flores? Pero su cara no lo demostró, eh? ¿Cómo la dice San Sanero cuando se cantó la canción de Yovan Sebastián? Como él dice, no sabes cantar, pero les gusta cantar. ¿Ya tiene novio, doctor? Perdón, perdón, ¿tú? Ah, no tiene novio, no, es su amigo. Pues ya ven los fans, ya dijeron que era el novio. ¿Pero ser suegro? Pues yo creo que ya se puede ser suegro en la vida, sí, sí, ya. No, no, no es novio. ¿Y eres celosa como mamá? Cero, 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 cero. Oye, ¿pero qué tal mi jar es ese? Gracias. No, tampoco, eh. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.